Hola que tal creativos y creativas, espero que estén muy pero muy bien, este video es un poco informativo ya para darles una buena noticia de que ahora aquí en Lima, es decir aquí en Perú exactamente en Lima ya podemos encontrar el Sculpt, sí, arcilla polimérica aquí en Lima estuve buscando en internet de imprevisto a ver si me podían dar de referencia de donde puedo encontrar o que me envíen Sculpt a costo módico y bueno encontré una tienda y bueno estoy encantada porque he ido hoy a visitarla y bien la tienda se llama, bueno queda en la avenida La Marina con Javier Prado, está en la avenida La Marina 1602 Pueblo Libre, aquí abajito en la cajita de información les voy a dejar la dirección exacta con números y teléfonos de la tienda porque así la ubique yo por teléfonos y bueno ahí están vendiendo todo lo que es arcilla polimérica Sculpt, herramientas me quedé encantada ya que ellos mismos hacen sus propios accesorios de billutería esta tienda está dentro de una galería en la esquina entre avenida La Marina y la calle que va a IPAE la galería tiene una entrada por La Marina y la otra calle el número de la tienda es 155 y bueno pues como les vuelvo a repetir la dirección exacta la voy a dejar en la cajita de información con los teléfonos y todo pero ya más o menos tienen una referencia que es por el centro comercial Plaza San Miguel doblando a la izquierda en el centro comercial Plaza Lima así que bueno les paso a enseñar lo que compré bueno ahí compré este paquetito de Premo Accent me la venden así, esta es perla púrpura como pueden notar ahí, es así y bueno esta me costó el paquetito completo 9 soles hay muchos colores más pero yo he comprado solamente algunos bueno muy poquitos porque recuerden que yo ya tenía mi familiar que me había mandado ya los Sculpe anteriormente entonces solamente vi primero a chequear si era verdad lo del Sculpe y bueno una vez que llegué me animé a comprar solo este que no tenía que es un Premo Sculpe Accent como pueden ver aquí es color perla púrpura y está muy bien y como les vuelvo a repetir me costó 9 soles y bien esta tienda te da la disposición de que en todo caso si tú no puedes comprarte un paquete entero como este de 9 soles porque no solamente venden en Premo sino en Sculpe, en Sculpe, Premo, Premo Accent y muchas líneas más de la marca Sculpe si tú en este caso no tienes para comprarte un paquetito entero como este de 9 soles esta misma tienda te da la opción a que te puedas comprar por cuartos es decir así como este de que ven aquí este es un cuartito es decir la cuarta parte de una barra completa que es esta de aquí porque como pueden notar tiene cuatro aberturas y te dan solamente esta de aquí que es la de aquí que contiene aquí este cuarto cuesta 2 soles 50 yo de los cuartos compré este rojo este blanco este color blanquito y por último compré el color tostado en tan pero ya la he usado así que bueno en realidad creo que los precios están accesibles para cualquier persona que desee comprar esto ya que los cuartos están a 2 soles 50 y les vuelvo a repetir que el paquetito de este el entero cuesta 9 soles ya sea en Premo en Premo Accent o Sculpe Tree así que les recomiendo de verdad que vayan a visitar esta tienda porque de verdad me quedé encantada tienen muchos muchos colores de todo esto la gente es muy muy buena muy amable y también venden herramientas de la misma línea Sculpe venden exactos cortadores miles de cosas moldes flexibles también así que se los recomiendo mucho y bueno por último la señorita Amanda que fue quien me atendió me dio su tarjeta es esta de aquí que es la señorita Amanda Olva Torres que ella hace accesorios de billutería es decir joyería fina y artesanía en arcilla polimérica aquí tiene su teléfono de todas maneras les voy a dejar toda la información de ella y de la tienda en la cajita de información para que puedan estar en contacto con esta tienda y de verdad les recomiendo que la visiten porque en realidad es una muy buena noticia y quería decírselos desde ya para que puedan tener el conocimiento que yo sé tanto como ustedes yo también he estado buscando alguna persona o alguna tienda que vendan aquí en Lima y era muy complicado encontrar Sculpe aquí en Perú y ya es posible gracias a esta tienda así que se los recomiendo espero que les haya servido mucho esta información ya que es un video informativo y bueno espero que les haya gustado informado y alegrado de esta gran noticia ya saben que si les gustó mi video pueden regalarme un me gusta y me ayudan muchísimo dejen sus comentarios aquí abajito del video por si tienen alguna duda de la tienda o alguna información no les quedó clara y por supuesto si aún no estás suscrito a mi canal puedes estarlo con el botoncito rojo dándole click y ya estás siendo parte de mi pequeña gran familia de creativos y creativas y por supuesto en la cajita de información te voy a dejar el link a la tienda del Facebook de esta tienda que venden Sculpe a la dirección de la tienda exacta con teléfono celular y por supuesto también te dejo el link a mi tienda de Facebook para que puedas acceder a muchos artículos que hago en este canal con arcilla polimérica ya saben que los quiero muchísimo y espero que se hayan emocionado y alegrado de esta gran noticia como lo hice yo espero que nos podamos ver en el próximo video y les mando un besito y un abrazo cuídense mucho bye bye